¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal! Soy Tony Balbueno y aquí os traigo el quinto episodio de Uncharted 4, el desenlace del ladrón para PS4. Continuamos, como siempre, en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio. No me he movido ni un solo centímetro, como siempre. Y desde aquí, vamos a continuar. Actualmente nos acabamos de encontrar, o mejor dicho, nuestro hermano nos acaba de encontrar, nuestro hermano, el cual creíamos muerto y como ya os comenté yo, os dije que no tenía pinta de estarlo. Pues bien, se acaba de descubrir que no lo está y aquí lo tenemos. Imagino que ha venido para pedirnos algo, no sé lo que será. Estamos manteniendo una conversación con él, le estamos comentando qué es lo que hemos hecho en todos estos años desde que no lo vemos. Y nada, pues vamos a continuar y a responderle. Encontré el dorado. Vale. ¿Recuerdas la teoría que teníamos sobre Francis Drake, que fingió su muerte? Sí, que... Vale. Fue así. Encontré el ataúd. ¿En la costa de Panamá? Sí. Sí. Pues verás, lo abro... Ajá. ...y no hay cuerpo. Pero la parte de abajo es su antiguo diario. No jodas. No sé qué contarte, otra ciudad perdida, destruida. Y, ah, logramos salir con vida, por los pelos. Increíble. Ya, ya te digo. Ojalá hubieras estado. No, es literalmente increíble. Me dices que te encuentras con una mina de oro arqueológica tras otra y que de algún modo acabas siempre sin nada. Sí, bueno, es la historia de mi vida. Pero sí que he pillado algunas cosillas aquí y allá. Ajá. Así pagué el coche, la casa, el anillo de compromiso... El anillo de compromiso, estoy casado. Me cuesta creerlo, Elena, la de las historias, es mi mujer. Tienes que conocerla. Esta noche a cenar, en mi casa. Ven a cenar y se lo cuento todo sobre ti. Mierda, si le cuento todo sobre ti. No. Estoy metido en un lío. ¿Qué? ¿Qué lío? ¿De qué clase? ¿Te suena el nombre, Héctor Alcázar? Sí, el señor de la droga. El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por? Es una historia graciosa. El último año fue mi compañero de celda. Así salí de la prisión. ¿No vas a leer esta noche? Samuel, ven aquí. Escucha. Los guardias están cantando. Ya, estarán borrachos. Quizá. Pero están contentos. ¿Cómo pueden estar contentos con su triste vida y su miserable sueldo? Pues, porque tienen mujer y un hogar a que volver. ¿Y nosotros qué? ¿Sin ofender? Tenemos ambición. Y cuando salgamos de aquí, esa ambición nos llevará a lugares que esos idiotas no pueden ni soñar. Pues genial. Brindo por tu optimismo. ¿Qué harás cuando salga, Samuel? Si es que debo a salir. Seguro que te lo imaginas. Pues sí. Pero quiero oírte decirlo. Encontraré el mayor tesoro pirata de todos los tiempos. Del que me has oído hablar hasta hartarte. Ah, no. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es como una nana para mí. ¿De verdad crees que lo encontrarás? ¿Si tengo la oportunidad? Por supuesto. Ambición. ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna. Me gusta su forma de pensar. ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida. Señor Alcázar, me alegro de verlo. Sáquenme de aquí. Uff. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para buscar tu fortuna? Sí. Vámonos. Bueno. ¿Podemos controlarlo? ¿En serio? Dicen que no hay dos sin tres. ¿Los demás están en posición? En camino. Todo va de acuerdo al plan. Señor Alcázar. Ahí os quedáis pringados. ¿Desde cuándo lo tenías todo planeado? Desde el día en que llegué aquí. Samuel, no te quedes atrás. Tenemos que ir más rápido. Dios de puta. Pues muy bien. Vamos a ver si a la segunda va la vencida en este caso. Esperemos que no haya una tercera. Pedazo de mierda. Nunca saldrás de aquí. Sí. Son unos sádicos. Le hacemos un favor al mundo. Sí. Toma. Te hará falta. Vale. Gracias. Muy amable. ¿Es una pistola? Sí, es una pistola. Vale. Es que parecía como una pequeña uzi o algo. Es como montar en bici. Abran todas las puertas. Héctor. Si haces eso, iniciarás un puto lotín. Ja, ja. Exacto. Háganlo. No te alejes. Además, esto viene bien porque así distraemos la atención de los guardias y podemos escapar nosotros. Vamos allá. Ups. Espero que no haya fuego conmigo. Por el bien de mis compañeros de fuga. Madre mía. No se ve nada, chicos. Vamos a tener que disparar al foco, sabéis, pero no puedo. Así que vamos a disparar a los polis. Tengo que subir un poquito la... La sensibilidad, chicos, porque para mi gusto, bueno, no, ahora parece que va un poco más rápido. Pero hace un momento la notaba muy lenta. Vale. Madre mía, que me van a fundir. Esto se empieza a complicar, ¿eh? Vale. Menos mal. Venga, continuemos. Hay bastantes coberturas, por lo tanto, no deberíamos de tener demasiados problemas en la cabecita. Vale. Cabecita otra vez. Perfecto. ¿Puedo pillar la munición desde la cobertura? Vale. Vale. Menos mal. Digo, ¿lo he matado o no? No lo he matado. Vamos a recargar. Vamos a recargar, porque si no... Estamos en posición. ¿Están listos? Vale. ¿Y tú qué? Madre mía, qué guapo el efecto de luz. Sí. Impresionante. Parece que estamos en el infierno, ¿eh? Casi. Vámonos. Ay, que podía haber pillado un arma mejor y no le he pillado. Pero bueno, da igual. No puedo volver atrás ahora. Gracias, amigo. Venga. Sí. Vámonos arriba. Vámonos. Nos pisan los talones. Ah, vale. Para cambiar de hombro cuando... Vale. Vale, 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 vale. Vale. Ahí estamos. Esto ya me gusta más. Por favor. Gracias. Muy amables. Fue darme un arma medio decente. Arriba. Qué diferencia. Madre mía. Ahora es cuando por decir eso me matan. Quedo a la altura del betún. Toma. Mira, mira en el aire. Qué grande. Deja de moverte que te mueves más que los precios. Ya, ya voy. Aprovecharemos, ¿no? Y... Madre mía. Hay aquí munición para parar tres trenes y medio. Estamos bien. Cúbrete, Samuel. Vale. En unos momentos seremos libres o cadáveres. Estás listo. Nací listo. Bueno, no. Nací tonto. Pero nací preparado. Madre mía. Suerte que haya funcionado esto. Que si no... Asoma la ventana. Asómate. Vale. Diez y siete balas a los chicos. No soy muy bueno apuntando, como veis. Pero es que apenas ha habido tiroteos. Así que... Me tendréis que disculpar. Vámonos. Bueno, estoy atrás ya. Así que... ¿Dónde está? Vale, 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 vale. Madre mía. La onda expansiva. Casi me revienta. Un tímpano. Tengo que bajar un poco el polémico porque si no me voy a quedar sordo. Eh, atención. Esto, esto es otra cosa. Ya veréis. Esto sí, esto sí. Esto sí que sí. Madre mía. La que hemos liado en un momento. Madre mía, madre mía. Que esto no aguanta nada. Vale. Poquito a poquito vamos a ir avanzando. Ahí estamos. Eso es lo que quería hacer desde hace un buen rato. Lo que no sé yo... Vale. Vale, 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 vale. Dios mío, cómo se destruye todo. Os iba a decir, lo que no sé es cómo vamos a poder librarnos de esa metralleta. Ha sido fácil. Muy fácil. Madre mía. No sé si había un botón específico para correr un poquito más o algo. Atención al RPG. Madre mía, chaval. Pero qué pasada. Cómo se... Cómo se pasan. Qué pasada, chicos. De verdad. Es que no puedo comentar bien con este juego porque siempre estoy flipando y con la boca abierta. Y eso hace que no pueda ser yo mismo. No puedo hacer nada. Agua. Escuchemos. Toma, Samuel. Bebe. Oh, no, no. Estoy bien. Estoy mejor. Bien. Toma. Estás deshidratado. Vamos, bebe. Gracias. En fin. ¿Qué hará ahora Samuel Drake? ¿Qué haré? Darme un buen baño. Dormir en una cama. Sí. Quizá buscar a alguien que me caliente esa cama. Y buscar a mi hermano. Eso es un buen comienzo. Sí. Lo es. Entonces, ¿cuánto crees que tardarás en encontrar el tesoro de Avery? No lo sé. Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos. ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar. Dijiste que sabías dónde está. Sí, lo sé. Pero... Verás... No es que Avery haya dejado un mapa con una gran X roja, pero tengo algunas pistas. Véngase aquí. Vale, vale. Espere un momento. Espere. ¡Ey! ¡Con calma! Me caes bien, Samuel. Y más importante. Te creí. Por eso estás aquí. Puedo conseguirlo, ¿vale? Necesito tiempo. Dame un cuchillo. Verás. El problema es... que tengo ahora un montón de dudas. Héctor, escúchame. Lo encontraré. Te lo juro... ¿Cuándo? En seis meses. La gente es barra. Siempre pide más tiempo del que necesita. Tres meses. ¿En tres meses? Tres meses. La mitad del tesoro. ¿Puedes hacerlo? Dilo. Tres meses. La mitad del tesoro. Ahora, si huyes, o intentas esconderlo, o haces algo estúpido como acudir a las autoridades, lo sabré. Y cuando menos te lo esperes, apareceré. En ese momento, la muerte te parecerá un regalo. Toma. Vamos. A ver, el pueblo más cercano está a diez kilómetros por ahí, hacia el amanecer. Llevas mucho sin ver un amanecer, ¿eh? Vamos. Podríais acercarme, ¿no? Cuando lo encuentre... ¿Qué hago? Tranquilo. Cuando llegue el momento, vendré a por mi parte. Buena suerte, Samuel. Así que, Alcázar me dejó salir y... Aquí estamos. Mal asunto. Retomamos el rastro donde lo dejamos y... ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro. Cuando Reif y yo escapamos, usó la fortuna de sus padres para comprar la tierra que rodea la catedral de San Dimas. Peinamos ese sitio durante semanas. El tesoro de Avery no está ahí. Aunque eso no ha detenido a Reif. El capullo lleva años excavando y no ha conseguido una mierda. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones. Y bueno... Apuesto a que Reif no tiene esto. Es increíble lo que puedes encontrar en Internet hoy en día. Solo es la cruz de San Dimas. Solo la que encontramos estaba rota y era hueca. ¿Te acuerdas? Joder, está entera. Avery hizo más de una cruz. Así que lo que falte, la de Panamá... Seguramente esté aquí dentro. Bueno, Val, ¿dónde está? Oh, esta exquisita pieza se va a subastar dentro de tres días en la Hacienda Rosy. ¿La Hacienda Rosy? ¿La conoces? Pues sí. ¿Y cómo piensas lograr invitación para una subasta ilegal exclusiva y llena de guardias? No es que haga falta una invitación, invitación. ¿Y de dónde sacarás la pasta para pujar contra los postores gordos? Pues ni con una segunda hipoteca sobre mi casa tendrías suficiente. Ya, intentarás robarla, ¿verdad? No. Intentaremos. Oh, no. No, tío, escucha, no puedo. Lo dejé. ¿Qué? No, ya no hago esa clase de cosas. Además, hay un montón de tíos que están mucho mejor equipados que yo para esta clase de cosas. ¿Como quién? No sé, como... Dios. ¿Cualquiera? ¿Charlie Cater? No. Es el que yo escogería para estas cosas. Ni hablar. No voy a confiar ni en Charlie, ni en nadie que tengas en ese teléfono. Es mi vida, ¿entiendes? Te necesito, hermano. Pero, tío, Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que tenemos. Y, desde luego, no con el que hacer. No. Hola, cariño, soy yo. Sí, escucha, no te lo vas a creer. Jameson acaba de aparecer con los permisos. Sí, lo sé, lo sé, pero parece que el trabajo en Malasia sí sale al final. ¿Ves algo? Solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta. Y ni el menor rastro de Sullivan. Aún hay tiempo de sobra. Parece que el almacén está en el edificio tras la mansión. ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba. Me pregunto qué tendrán guardado allí dentro. Piensa solo en la cruz de Avery, ¿quieres? No sé, ¿no quieres nada para tu mujercita? Qué majo. Vamos a lo fácil. Muy bien, fácil. Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos. Sam. Ya estaríamos dentro. Sí, y no sería bonito. ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide relajarse? No, no se rajará. ¿O por si herpillan? Sam. Él conoce a los que llevan la subasta. Pasará por la fiesta encandilando a todos. Subirá y nos abrirá la ventana. Es un buen plan. Venga, va. Adelante, dilo. ¿Y si roba la cruz y se la quiere? No haría eso jamás. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado. ¿A nosotros no? No, a ti no. Sé que nunca os habéis llevado bien. Te quedas corto. Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia. No, 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 no. Mira, necesito que también confíes en él. Vale, vale. Vendrá a buscarnos. Pronto. Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... Allí. ¿Ves? Confía. Intenta no mancharte. Gracias. Bueno, por fin. De verdad. Vaya cinemáticas más largas que tiene este juego. Para mí es totalmente de agradecer. Es increíble. Me lo estoy pasando pipa. Es como ver una super película de animación. Pero bueno, me da a mí que nuestro hermanito... Nuestro hermanito está un poquito celoso de Zully, ¿eh? Porque fue como un padre para nosotros. Así que... Bueno. Menudo lujazo y menudos graficazos. Vamos a seguir que llevamos casi todo el episodio... Bueno, 15 minutos de cinemáticas. No puedo creer que esté aquí, contigo, en Italia. Sí, yo tampoco. Ojalá las circunstancias no fueran tan tensas, ya sabes. Sí, bueno. Así se disfruta un poco más de las vistas. Oh. Vaya pedazo de animaciones que tiene el juego. Es increíble, de verdad. Son tan suaves, tan... Tan naturales, que de verdad me dejan anonadado a cada paso que doy. Parece la Toscana. Estamos en Italia, pero... ¿Dónde? Si lo han dicho, no me he dado cuenta. Como estoy... No hay forma de subir al puente. Tenemos que subir al puente. Pues vamos a subir al puente. ¿Pero cómo? Vale. Vaya, hay una viga expuesta debajo. ¿Podrás pasar una cuerda? Podré pasar una cuerda. ¿Con quién te crees que estás hablando? Estoy mirando. Ah, ya vamos. Siempre me confundo de botones. Ah. He fallado. Como verás, la clave está en la muñeca. Déjame ver. Ahora. ¿Ves? Bueno, no está mal. Para un segundo... Pero... Vamos allá. No lo entiendo. Ah, vale, 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 vale. A ver... No. Adiós. Empezamos bien. Vale, es que he estado lento. Es cuando... Cuando... Ya veréis. Vamos al segundo intento. Yo realmente... Es que no sé si tengo que ir hacia la roca. No. Serán esos salientes. Vale, 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 vale. Es que qué tonto soy. Yo he saltado, chicos, hacia donde no tenía que saltar. Pero bueno, así veis que soy humano y que... A veces muero. ¿Has visto? Como un profesional. Te toca. Vale, no. Parece que por aquí no. Vamos bien. No, no, no sé realmente... Hacia dónde tengo que ir. Vale. A ver. Pero es que ya he venido por aquí antes. Vamos a dejarnos caer. Madre mía, pensaba que la liaba. Vamos a intentar ir a lo seguro. Yo no sé si será peligroso que me deje caer. Vale, no. Menos mal. Vale. Vale. A que podemos columpiarnos de esa viga. Podemos intentarlo. Seguro. Cambiemos de sitio. Vale, súbete encima. Estoy bien sujeto. Vale. ¿Encima de quién? No sé lo que quiere decir. A ver. No sé lo que quiere decir. Vale, vale. No, 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 no. A ver. Encima. ¿Vale? Es que realmente, oye. No sé. A ver. ¿Así? Me ha costado. Me ha costado enterarme, claro. Claro. El intento. Muy bien. A nadie le gustan los chulitos. Uh. Vale. Venga, Nathan. Parece que puedes bajar. Vale, vale, vale. Sí. Pues va a ser un poco... Me la juego, eh, chicos. Bueno, no. No hace falta que me la juegue. Vale. Se podía bajar bien. Pero es que veía yo mucha distancia para... Para jugármela, ¿sabéis? Y no las tenía todas yo con... Todas conmigo. Vamos a bajar primero. Y... Ahí estamos. Supongo que habrá que pillar... Carrerilla y... Ahí estamos. Perfecto. Yo estoy seguro que por aquí... Tiene que haber... Tesoros. Uy. Un poquito falso. No he cogido carrerilla. Ojo. Dice que respira a través de un tubo. No confundes el orgullo nacional con la lealtad. Pues muy bien. Dios, ¿lo has visto? Ese matón a sueldo iba listo para una fiesta. Debería haber traído armas. Sam, vamos a ir con tanto cuidado que no las necesitaremos. Bueno, bueno. Qué bonita la ambientación de nuevo. Y no me canso de decirlo. Limones. Limones HD, 4K, como era aquello. Vamos a ver. Todos esos años. Son limones, ¿no? Las pequeñas cosas... Madre mía, que me vuelvo loco con la cámara. Sigamos un poquito más. Con precaución, eh. Qué vistas, eh. Espectacular. ¿Cómo qué? El olor fresco a cítricos. Ir en moto. Son pequeñas cosas, pero... Se acumulan. Ir en moto. Estoy seguro que iremos en moto a lo largo del juego. No os preocupéis. Un poquito oscuro esta zona. ¿Debería aguantar para qué? No sé lo que hay que hacer. Vale, para hacer rafting o rápel o... Bueno, chicos. Estoy pensando que vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a soltar la cuerda, ¿de acuerdo? Porque si no, si nos va a pasar el tiempo, vamos a ir pausando y vamos a ir dejando este quinto episodio de nuevo. La verdad es que es increíble cómo pasa el tiempo jugando a este juego. No te das cuenta y... ¡Pam! Llevas ya media hora. Lo he dicho, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, ya sabéis que podéis apoyar. Puntúando me gusta y cualquier pregunta, duda o sugerencia que tengáis, os invito a que dejéis vuestro comentario. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio. No os lo perdáis. Adiós. Adiós.